Muchísimas gracias por todo primero. Sí, ahora me voy a presentar como reina, como candidata para la fiesta provincial de La Flor. La fiesta se hace en Monte Carlos, empieza mañana hasta el día 10. Y bueno, por supuesto, están todos invitados para ayudarme, para apoyarme. Así que bueno, vamos a ver. Bien, los que te siguen en las redes sociales, eso es fundamental, ¿no es cierto? A través, por ahí, un line en cada foto que aparece de Ayelén. Bueno, claro, por supuesto, ayer ya se lanzó la votación para reina virtual. Anteriormente ya le había dicho que le compartía el link. Así que sí, pueden buscar en Facebook y en Instagram. La fiesta se encuentra como fiesta nacional de la Orquídea. Pueden buscar mi fotito y darle me gusta. Así que espero que me ayuden con su voto y muchísimas gracias por todo. No, seguro que sí, porque tenés muchos seguidores. Sí, bueno, vamos aumentando todos los días. Y quiero agradecer, aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Municipalidad de Puerto Iguazú, que siempre me brinda su apoyo. Al doctor Claudio y Raúl Filipa, que siempre en todas las presentaciones él me ayuda y me brinda su ayuda. Y bueno, por supuesto, a todas las personas que se encuentran detrás, porque como siempre digo, esto es un equipo y siempre tengo a las personas que me están ayudando. Así que muchísimas gracias a todos.